Hola a todos, ¿sabías que al igual que los seres humanos que en sus rostros tienen ojos, boca y nariz? Las dendritas o los copos de nieve, los cristales de nieve, tienen las mismas características pero son totalmente diferentes. Pueden ser formas de miles y cientos de formas que dependen muchas veces de la temperatura y de diferentes características atmosféricas para verse diferentes. Hay formas de dendritas, agujas, hilos o placas. Hoy, acá en el ARC 20 de julio, podemos ver algunos de estos copos y cristales de nieve a bordo.